Así será lo más que los voy a inclinar porque no quiero que se me caigan ¡Piu! ¡Piu! ¡Buela, buela! Bienvenidos a otro de mis videos, yo soy Carlita Chan Y qué emocionante verlos nuevamente por acá, gracias por haberle dado play a este video Y pues ya lo vieron en el título y en la miniatura, vamos a hacer un test Y esto es de unos pastelitos de Lichy o de Licha como nosotros los conocemos Estos pastelitos son taiwaneses, es un empaque de 227 gramos La empresa es Nice Choice Y pues, no sé, esto está así como que muy suculento, también suavecitos les diré Son suavecitos, al menos así se siente la textura, pues llevan aceite de soya, leche 50% de pasta de Licha o de Lichi Azúcar, podría contener sésamo, mango Pero bueno, vamos a lo que ya nos interesa Quiero ver cuántos trae, 2, 4, 6, 8 8 porciones Yo por acá tengo las tijeritas, grandes tijeras Lo que no le veo es cuando vence Si el paquete le diría que me gusta Así huele, se siente el olor dulce Vean, así será lo más que lo voy a inclinar porque no quiero que se me caiga ¿Vale? 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 Si trae 8, algunas como que... Ay, uno el último O bueno, el de mi izquierda como que se está queriendo desarmar Ay, pero qué hermosos Vean, se lo voy a despejar, le voy a hacer un pesado Vean qué bonito pastelito El frente Y el reverso No sé si trae relleno Sinceramente no No veo que por ahí ni veo que trae relleno Lo voy a quebrar Porque quiero ver ¡Sí trae relleno! ¡Sí trae! Vean, ahí estoy a traer relleno Y pues creo que el relleno es el de Licha Creo que esto me caería mejor con un cafecito Un chocolate Un té calientito Pero como ahorita hace un calor del demonio Un calor feo Pues, simple y sencillo Lo voy a bajar con agua Pero les voy a contar Este relleno que trae, que pareciera Lo dulce que se siente es el del relleno El relleno es más como mermelada, jalea, cristalizada No es algo que cuando lo abrís pues se te va a pegar No, más que todo es como que está cristalizada O sea, lo podés agarrar con las manos como una parte más del pan Pero insisto, los recomiendo más con una bebida caliente Sabrían mejor Casi solo o con pura agua Porque el relleno que trae sí es un poco dulce Es bastante intenso Para mí, ¿verdad? Para mí Es bastante intenso El sabor de la Licha Pero de ahí de lo demás está bien Porque es suavecito Tanto el relleno Como el pequeño pan O sea, el panecito El pastelito Es bastante blandito Entonces no es tan difícil de comer O que te va a atragantar Y lo podés comer así Incluso sin ninguna bebida Entonces Te puedo decirles que sí me gusta Que esto será mi merienda más tarde Y pues de ahí de lo demás Espero que te haya gustado el video Si quieres ver que coma otra cosita Avísame, contame Pónemelo ahí en los comentarios Suscríbete que es totalmente gratis Espero que te haya gustado este video Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales Hoy sí Nos quedamos hasta acá Yo me voy a preparar un café Más tarde Para poder merendar Con mis pequeños pastelitos Les quiero mucho Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!